aquí estamos en nota de esa forma llevándole las informaciones que ocurren aquí en la sierra gracias por seguirnos en notas de esa forma por youtube muchas gracias para todos miren hay un adagio que dice que por donde río pasa una vez sigue pasando el río de hinó en san jose de las matas que hacen apenas ahora estaba convertido en un arroyito prácticamente seco se ha vuelto en este momento un río caudalos acaba de echar una creciente bastante grande producto de los torresiales aguaceros acaecidos aquí en la sierra y aquí vemos una gispeta que sus propietarios y amigos tuvieron que arrastrarla hacia esta parte del puente para que el río no se la llevara con su enorme creciente así que la sierra está llena de alegría llena de bendiciones porque estamos viendo mucha lluvia caer en este mes de mayo gracias al gran poder de dios por enviarnos tanta lluvia por donde río pasa o cuando el río suena es porque agua trae y y